Yo los que me mandan, yo los pongo, sigamos, sigamos. Y a no le gusta, porque yo sí le saco jugo. Y fíjese que eso no es mentira, me lo dijo alguien de los trabajadores que andaban ahí con nosotros. Y me lo dijo alguien del club. Ese bicho me dijo, se va a cansar más de andar en Salmagan en el lomo. Ajá, es cierto. ¿Por qué no es paja? Es cierto, habla en el lomo, nada. Y se le echaba a la loma. Ajá, cabal. Ese día que él dijo que supuestamente iba a descansar porque, aunque se iba a levantar a trabajar porque usted lo estaba viendo, Ese día le decía, diablo, trabaja, diablo, trabaja. ¿No te lo decía? Sí, pero todas las raíces. Pues entonces a veces le ponía con el pico de la piocha a arrancar las raíces. Hacerle con las otras le iba a hacer. Con el pico, chepe, con el pico. Y mire, agarraba un talento para pegarle con esa piocha, que a mí, a mí, para serle sincero, me da excepción. Yo cuando estoy trabajando con alguien, me cae mal ver a una persona. Es que es la verdad, diablo. ¿Cómo como Franklin es? Ah, claro, si la vio no me cae bien. Pero eso es lo raro. Es lo raro. Pero el día que yo vine a trabajar, le digo, ey, este, diablo. No, yo ando ya con la armágana, pa. Me encuentro a Franklin, ey, ¿vos dónde vale? Ayúdale al diablo. ¡Sí! ¡Oh, Orlando, la verdad es mi vida! ¡Sí! Estáadı. No, y este calle llegó. Llegó de mí, Franklin, y me dijo, es que mire, en este caso es así, me diste. Dios los hace y abogonaría los juntos. Llegó de mí, en serio, llegó de mí, y me dijo, mirame, ya no hay armágana, me dijo. pero mira para la comida de último diablo bueno si la verdad y no solo él, porque hay otros también aquí que también, pero solo ¡Fuella Franklin! ¡Fuella! Porque los ojos cuando andamos trabajando, todos los ojos están puestos en mí, pero hay más ¡Fuella Franklin! ¡Aún será para Jocelyn! ¡Fuella Jocelyn! ¡Fuella Jocelyn! ¡No, la Jocelyn y conmigo andaba regando! Mejor decir conmigo andaba boboñando O sea, que todos los que riegan andan hueboñando Es que no estamos hablando de eso, lo regandio ¿Qué es lo único que puedo hacer ahorita? ¡No! ¡Ya en el parqueo! Dicen que nosotros dos andamos hueboñando ¡En el parqueo! Bueno, a mí los albañiles me decían, vos podemos... ¡Ay, amor! ¿Cómo que no? ¿Para qué? ¿Quién se decía en Jocelyn? ¿Quién se decía? ¡No, no, no! ¡Mire, esta bicha... ¡Tiene una ronda de hombres cuando está trabajando ella! ¡Pero ronda! ¡Como que la reina y sabes! ¡Como que! ¡Es miada! ¡Ajá! ¡Todo! 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 ¡Ajá! ¡Ya estuvo la regada, Nayeli! ¡Ya estuvo la regada! ¡Ah! ¡El que dije que son Pepito le dicen! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mire! ¡Mire! ¡Mire la atacarada, diablo! ¡Porque ya lo están atacando! ¡Lo quisíamos nosotros tre ¡Ay, dale! ¡No! ¡No, pero la verdad! ¡No trabajaba más que Franklin! ¡��jala! ¡No, no, es que eso no hay duda! ¡Como que la mayoría de que trabajaba más que Franklin! y empezaba a pegarle hacia una piedra así y pasaba media hora con un tetunte pero hacía algo era como un rastrillo cierto como un rastrillo era bueno ayer ayer es de que andamos andamos ganando la bebida la chica la chica la chica y pero me llega fíjate porque no se ha hecho amistad con ellos otra manera otra y él me dijo de alguien que le había gustado antes entonces me dice este qué bonita pero lástima que viene así me dijo porque porque alejandra el día de qué buena onda el hierro entonces entonces vi al señor de los panes y a todos les pregunté, quieren, quieren, quieren yo los invité a Alfredo también, también a la madre no, me refiero a los albañiles, estaban, estaban los dos, estaban los dos que hablan así como mudo estaban platicando conmigo, fue que Márquez me lo regañó, entonces Manny me dice uno de ellos que abajo de mi apuesto me dice que la Jocelyn me va a venir a ofrecer panes y yo le he hecho esas dos a más en el día y que de espanta le gritó, con chile o sin chile le dijo a todos los productos, como tiniestra tengo aquí, va, comiendo en mi mano ¿qué pasó, pollo? pues iba, yo estaba yo a la par de todos ellos y llegó con los panes y me va a regar un pan ¿y yo también? y no ahí estaba yo, pues y me repartió todo y llegó cerca de mí como no, voy al bañil es que tiene que tener una piocha o una maga en la mano, pollo yo estaba reteniendo una mano ahí hermano o sea, como yo, o sea, el hermano diciendo es que no hay que hacer lo de mí mire, ese chinga, anoche andaba como que era loco le andaba dando mentiras a la gente que era, que era, que era, que era, que era mudo y donde yo andaba, yo lo llamaba y los bichitos le decían que era raro y un hermano no lo pegó lo dices y me dicen todas las mujeres y ya mudí todo el puesto yo le digo yo pero ese bicho lo ha hecho reír con todo es que estaba de su voz y después la silla allá, allá, allá allá, allá que va a haber panel allá la miga a mí me estaba acabando con la máquina porque le hacía y así, pero no es chistoso hay que desechoncichaste, va que vergüenza vamos andaba ahí, va Dios que nos abuebó que es que no me acordaba que vergüenza, me que pasó, no me acordaba que el mico, el mico llegó con la volqueta, va y como el mico anda aprendiendo todavía no podía ni siquiera retroceder bien y le decíamos aquí, aquí, aquí y para el otro lado le hacía el y nunca y yo la mera, yo la ve ya le voy a enseñar yo y le digo, dale pues a huevalo le digo yo hasta le agarre la cámara yo dale, dale, le digo yo y se va a subir la volqueta ni siquiera moverla y lo peor que yo diciendo a la mico y yo diciendo a la mico vuela mico que a huevada te va a dar la ve si vuela y empezaron todos los albañiles y trabajadores que estaban ahí vuela mico la ves y te va a enseñar y después ni moverla pudo camarada lo que pasa es que como las velocidades de la bolqueta son a rebeca así como el hilo si me la tiene para acá antes que llegó Armando y pedido si, ya la han manejado si, pero no me acordaba si, pero no me acordaba si, pero no me acordaba si, pero aparte de ella también yo se le dio que vamos a huevado porque nosotros dándole apoyo a ella porque ajá, y después no que vergüenza esa pasa pero aquí me quiere pero aquí me quiere es que no te haya confiado en ella y David Cabal uno le dice Cabal llega donde uno quiere que llegue a las cosas y entonces y se va bajando el mico y ya no fuimos a ver ah, con razón no, ven mico le digo, bajate que la ves y te va a enseñar y vas aquí la está sudando de ahuevado y después la ves cuando no pudo bajar cuando no pudo ni mover la ves y se baja sudando y le decía a mi como que pasó pues ve si que pasó que me iban a enseñar y yo que de envergüenza porque yo es maestro ajá y vamos a julio también que es maestro supuestamente yo le quiero malizar ahorita pues si diablo huevón yo yo no a mi no me voy a terminar gracias 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 ese día es tanto el colmo que llegó solo a sentarse el día que yo lo vi que lo vi te sentaste en una piedra con la piocha agarrada te cortaste y después que arrancó como 5 troncones que ni los arrancó bien que dejó la gran raíz así saltaba para arriba deja que hablen solo vaya entonces todavía dijo agarrar el colmo que supuestamente la iba a agarrar porque yo le dije que la cortara y como no tenía filo ay dijo pero que yo no puedo afilar esto afílame lo vos le digo eso es mentira y lo que iba a decir yo la afilar yo la afilar yo si le creo la garza yo no lo juro que es mentira vamos a buscar al bicho ese vamos mira ya la garza no apaja porque no esto inventó osea le dan paja a las mujeres pero nosotros no nos paja jajaja aquí dice la verdad le dio que lo afilar porque no podía afilarlo y hasta se lo agarró vaya entonces eso fue lo de él ahora lo de franklin ahora cuántas veces fuiste a tomar agua en lo que estábamos haciendo canopi fuiste tres veces a tomar agua y había una cuchumbada así de ahí en el curo demasiado hasta con estilo hasta con estilo camina camarada pero que caminada